¡Ay, vaya! ¡Ya van a llegar tarde otra vez! Bueno, aunque la verdad es que me he adelantado. Y mientras espero, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Seguro que está el Pelos contando sus historias de videojuegos. Está bien eso, pero a mí lo que me molaría sería hacerlos. Pues a menos que no hay cosas chulas que contar. Crear la historia, los personajes y programar. ¡Sí, eso sí que mola! Sí, pero... ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Qué voy a hacer de mayor? ¿Y cómo va mi vida? Bueno, ya veo. Aunque mejor esa tapa la paso, que no paraba de llorar. Y de pequeña me encantaban las muñecas, aunque... ¡Sí! Ahora me acuerdo. Me empezó a llamar la atención el ordenador de papá. ¡Jo! Lo pasábamos genial. Pero eso... no lo sé. Vamos para el futuro. Y aquí estoy yo. Pero... ¡mira! Este es el profe de ciencias explicándonos todo sobre las nuevas tecnologías. ¡Ah! Se ha quitado la sociedad del conocimiento, sociedad de información, de las redes sociales. ¿Cómo son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? Así... siempre decía... ¡Chicos! ¡Este es el futuro! La sociedad está cambiando todos los días. Y vosotros podéis ser los que hagáis ese cambio. ¡Sí, sí! ¡Cambiar el mundo! ¡Ja, ja! ¡Qué tío más enrollado! ¡Mira! Aquí iremos a una empresa de tecnología punta. Y aprenderemos cómo se hace un videojuego. Cómo se hace para que se muevan los personajes. ¡Toma ya! ¡Y los fondos! ¡Qué pasada! Parece que no hay nada imposible. Simuladores espaciales, robótica... Así que, todo esto me convence. Definitivamente, quiero formar parte de ese futuro. Y decido ir a por ello. Acabo el cole y... ¿qué voy a estudiar? ¿Formación profesional en alguna tecnología? ¿Alguna carrera técnica? Telecomunicaciones, informática, diseño por ordenador, programación... Paso cinco años estudiando. Haciendo prácticas y preparándome para ayudar a que este mundo sea un poquito mejor. Más informado, mucho más cercano. Acceder a todos los sitios sin necesidad de movernos. Trabajar a distancia. Hablar con gente en la otra punta del mundo. Crear cosas que nunca soñamos. Expresar. Y sobre todo, hacer millones y millones de amigos. ¡Mira! Y además de estudiar, voy a conocer a algunos compañeros con los que desarrollaremos un sistema para ayudar a conocer y cuidar a las ballenas jorobadas. ¡Esto es total! Y ayudo a los abuelos a entretenerse y estar atendidos con los videoportales de mi empresa. ¡Hala! Y mejoramos el rendimiento energético para proteger nuestra naturaleza. Y todo eso me hace sentir bien. Y antes de terminar la carrera, ya hay empresas que hasta me buscan para que trabaje con ellos. Empiezo a trabajar y, con mis compañeros, formaremos un gran equipo. Haremos cosas sorprendentes. Crearemos cosas que ni siquiera podíamos ni imaginar. Y monto mi propia empresa. El futuro está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!